Desde ese instante, tus sentidos quedarán totalmente bajo nuestro control. Tus sentidos quedarán totalmente bajo nuestro control. Tu adrenalina subirá al máximo nivel. Siéntelo y gózalo. Con los mejores éxitos, uno tras otro, uno tras otro. Para ponerlos a bailar, poniéndoles amor a la fiesta. Con ustedes. Sonido, disco móvil, sport, music. Rompe la playa, con tu bikini, rompe la playa, con tu bikini, rompe la playa. Con DJ Eric Mix, en las mezclas. DJ, páname la música. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando. El DJ, suba el volumen. Que aquí nadie detiene la fiesta. Desde la ciudad de Cozamaluapán, Veracruz, México, México. Te ofrecemos lo mejor para eventos, bodas, 15 años y mucho más. Contáctanos al 288-132-8281 o al Facebook como DJ Eric Mix. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Iniciamos! Subtitulado por Jnkoil ±1-141ないB mejoresiritas Subtitulado por Jnkoil ±1-21 tasks. Subtitulado por Jnkoil ±1-215...